Militar por un día, el presidente Nicolás Maduro acudió a la supervisión de una base venezolana y participó en las maniobras. Primero se animó a disparar un cañón automático bajo supervisión de los astilleros. Posteriormente se puso unos lentes y gorra especiales y abordó un tanque de guerra que lo condujo en la zona de prácticas, transportando como pasajeros a varios militares y a la ministra de defensa. Durante la demostración del poderío de los diferentes sistemas de armas, con la participación de 1.400 soldados, Maduro lanzó una advertencia a sus posibles enemigos. Que nadie se meta con nosotros, nosotros somos una patria de paz. En los últimos días, el presidente adoptó un paquete de acciones contra la inflación y especulación, que incluyen estrictos controles de precios y sitios de internet.